...donde venimos ya a inaugurar el comedor, que tan urgentemente ya necesitaban esta escuela. Pero quiero enseñarles cómo era el comedor antes. Este era el comedor aquí donde prepararon la comida a los niños en Ciudad Madero. Vean el refrigerador, vean en qué condiciones estaba. Este es el abandono que tienen muchas escuelas, que sufrieron muchas escuelas durante muchos años en Ciudad Madero. Y ahora quiero que vean ustedes físicamente cómo quedó ya el comedor. En un millón doscientos mil pesos ya con IVA salió este bonito comedor. Y me estoy comprometiendo aquí con la directora, con los directores, para ponerles aire acondicionado. Para que nuestros niños no sufran las altas temperaturas. Aquí vamos a ponerle aire acondicionado también en la biblioteca. Faltan muchas cosas por hacer en muchas escuelas, pero quiero decirles que estamos trabajando sin descanso. Y vamos a ir a todas las escuelas de Ciudad Madero a resolverles esa infraestructura que hace falta. Porque muchas escuelas están así como esta escuela. Ya no más estén en esas condiciones estos niños, que son el futuro, ¿verdad, mija? Que son el futuro de Ciudad Madero. Y no hay que escatimar esfuerzos ni recursos. Mi esposa y yo estamos trabajando muy duro para que estos niños tengan mejores instalaciones en las escuelas de Ciudad Madero. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, director, por recibirnos aquí en su escuela y por estar pendiente de los niños. Y estar duro y dale hasta que las cosas se hagan aquí en su escuela. ¿Cuánto tiempo de este tipo de alcaldes se han entregado? Llevamos varios. Es que hemos hecho comedores, hemos hecho techumbres, bardas, dotado las escuelas de equipo de cómputo. Hemos diferentes planteles, diferentes tipos de necesidades. En este caso, fue el comedor. Entonces, en el informe del día 6 de septiembre, a las 6 de la tarde, ahí vamos a dar el informe de cuántas escuelas fueron beneficiadas en esta administración. Y así vamos a seguir invirtiendo en educación. En el siguiente presupuesto vamos a incrementar todavía más el presupuesto para la educación. Ahí es donde debemos invertir. Alcalde, ya se reunió con los senadores. ¿Hubo alguna petición especial para el presidente de la legislatura? No, fue invitado por los senadores Américo y por la senadora Lupita a su primer informe del gobierno de labores, donde estuvo acompañado con todos los diputados, 300 municipales, muy bien, van bien. El siguiente año se ve mejor, donde va a haber mejor derrama económica, donde ya van a liberar el presupuesto, porque el próximo presupuesto que viene ya es el de Andrés Manuel, del presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, y ahí se va a haber derrama económica. Entonces, pues seguimos trabajando en equipo con los senadores, diputados, para que a Ciudad Madero le vaya bien. ¿Eso me parece un tránsito en el próximo año? Sí. Lo dijo el presidente ayer en la conferencia, junto con varios empresarios, que este presupuesto obviamente ya había sido destinado por el gobierno anterior. Pero entonces viene en el 2020, donde ya va a ejercer el presupuesto el presidente de la República, Andrés Manuel, y donde va a haber una verdadera distribución de la riqueza federal. Que todos los municipios sean beneficiados y no va a ser la excepción de Madero. ¿Se aprovechó para darle una recordadita a los diputados en cuanto a los proyectos que han creado Ciudad Madero? Lo que pasa es que ya no depende ahora de los diputados. Ahora es la gestión directamente con los secretarios de Estado y con la Secretaría de Hacienda. Entonces nosotros estamos directamente con la Secretaría de Hacienda. Claro que sí es de mucha mayoría de los diputados, más ya no manejan el ramo 023 que manejaban, que era para los municipios. Ahora lo manejamos directamente con la Secretaría de Hacienda y ahí vamos bien. Ya están a punto de liberar los 150 millones de pesos aquí a Madero. Ya dijeron que sí, lo van a liberar, ya nada más estamos esperando que lo liberen. Y esos 150 millones de pesos se van a transferir a más pavimentación y reestructura en todas las colonias de Ciudad Madero. Ahí vamos, vamos bien. Y alcalde, estamos con dos lámparas para el campo porque está muy oscuro y hay mucho marihuana atrás. ¿También le vamos a poner como lámparas? Claro que sí. Porque hay mucha gente atrás que se meten. Servicios públicos, bueno. ¿También las lámparas para el campo? ¿Quién me va a robar a mi tío? ¿Quién me va a robar a mi tío? Voy a chacar otro par albando. Bueno, levantan las lámparas aquí atrás. ¿Y las lámparas? ¿Para el campo? Valeo. ¿Y las lámparas? Muchas gracias. Toma el agua. Muchas gracias. Dejope la venida. ziemlich...